El mejor Juane está en Yurimaguas. La Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, en el marco de las fiestas de San Juan 2023, realizó el concurso del mejor Juane y su mishquina llevado a cabo en la Plaza de Armas de la ciudad. La actividad fue aperturada por el burgomaestre provincial, Roy Saldana, que junto a los regidores y funcionarios señaló la importancia de revalorizar nuestra cultura. Es importante que la identidad y la cultura que tenemos acá se vaya a revalorizar, sobre todo con esta festividad. En este concurso gastronómico participaron 19 concursantes, quienes expusieron ante un estricto jurado compuesto por dos chefs reconocidos el proceso de cómo hacer una mishquina, y la preparación del Juane. Al término de esta actividad se conoció a los ganadores, primer, segundo y tercer lugar. Agradecer al alcalde, muchísimas gracias por dar esta iniciativa y promover lo bueno del turismo que tiene nuestro Yurimaguas.